a anunciarles la puesta en marcha, por otra parte, de un foro al que ya me refería hace unas semanas en un desayuno informativo, pero que va a arrancar de manera oficial y yo quería darles toda la información en la mañana de hoy. El foro permanente por el futuro de Castilla-La Mancha arranca aquí, en las Cortes de Castilla-La Mancha, y lo va a hacer el próximo lunes, el lunes día 17. El foro permanente por el futuro de Castilla-La Mancha tiene por objeto recibir a más de 200 colectivos regionales. Hemos invitado e invitado personalmente a más de 200 colectivos de Castilla-La Mancha de toda índole, empresariales, sindicales, sociales, culturales, deportivos, académicos, sanitarios o educativos. Más de 200 entidades de toda la región que representan a sus sectores y que, sin lugar a dudas, son de manera muy determinante aquellos que tienen no solo una amplia información, sino también tienen la experiencia y tienen el conocimiento de lo que sucede en el día a día del conjunto de los sectores de Castilla-La Mancha.